Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una entrega más del canal En el video de hoy quiero hablarles de una nueva característica que se puede encontrar dentro del back office de Binance la cual nos puede servir muchísimo para un escenario que se nos puede presentar a todos los que ya están usando el Arbibot con el escáner configurado contra el exchange de Binance ya paso a explicarles cuál es la característica, primero les muestro la razón o el problema que nos puede ayudar a resolver esta característica nueva dentro del exchange de Binance digamos que para el escenario que yo les he compartido del canal para el cual he configurado el Arbibot que es acumular fracciones de Bitcoin como si estuviera haciendo minería de BTC pero entonces aquí estoy haciendo arbitraje para acumular BTC únicamente en este escenario dentro de Binance específicamente tengo que cuidar que siempre haya balance de BNB o BNB y de BTC porque si en algún momento el back office de Binance se me queda sin BTC o sin BNB me va a salir un error como el que estamos viendo aquí en este momento en el log manager de mi Arbibot si me está generando un problema de balance insuficiente pero este problema de balance insuficiente no es porque no haya balance en la cuenta sino porque como lo pueden ver ustedes aquí ustedes aquí si hay balance pero no está el balance ni en BNB ni en BTC que es donde está parametrizado al bot para que trabaje con BTC y el BNB es para pagar los fees de las operaciones entonces si vemos en este momento mi back office está sin balance en BTC miren se realizaron las operaciones también es que el error es mío porque había conectado otro bot no el Arbibot sino con Finandi para que en un momento de alza del Bitcoin vendiera hasta ciertos picos lo hizo y me dejó el balance de Binance sin Bitcoin por lo tanto el Arbibot me va a generar este error que no tiene balance suficiente de Bitcoin para hacer entonces que tengo que hacer en este momento y es lo que quería compartirles detener el bot de Binance porque sin balance de BTC no va a poder trabajar y me va a seguir generando este error y aquí es donde entra la nueva característica que nos ofrece Binance que es tener un bot de rebalanceo este bot de rebalanceo para que lo entiendan fácilmente se ocupa de que mi balance de Binance o mi billetera spot dentro de Binance jamás se me quede sin Bitcoin que es lo que yo necesito para que el bot opere o si usted está acumulando Tether pues que nunca se le quede sin Tether se está acumulando Ethereum que nunca se le quede sin Ethereum y en mi caso necesito que siempre tenga Bitcoin y BNB o BTC y BNB de esta manera estoy garantizando que el Arbibot no va a generarme un error por problemas de que no hay balance suficiente porque aun habiendo dinero ahí no está el balance en BTC que es lo que él necesita para abrir las operaciones y a menos de que el primer par de la opción de arbitraje que encuentre sea que con dólar compra BTC pues no se va a mover de ahí y esa no es la parametrización que le dice al bot entonces se dio esta situación que está genial para poderles explicar por qué el bot de rebalanceo es una gran alternativa y una gran ayuda no solo para el tema del Arbibot sino para los que usted si alguno de ustedes sin tener el Arbibot quiere ir acumulando de a pocos cada vez que caiga el precio por ejemplo de Ethereum o de Bitcoin y como si fuera una especie de índice que vaya comprándole cada vez que haya una caída para esto sirve también este bot de rebalanceo entonces paso a explicarles muy rápidamente el bot de rebalanceo o reequilibrio es una función que ajustará automáticamente tu posición de cartera en la combinación de tokens de tu elección o sea podemos elegir con qué monedas nos compre al comprar bajo y vender alto esta estrategia puede mantener la misma relación de valor de los activos a través del rebalanceo realizando en intervalos o umbrales preestablecidos entonces digamos como este es el escenario de que tengo yo en el Arbibot necesito tener Bitcoin y BNB entonces yo le puedo decir que el 100% del balance que hay en Tether en este momento me ponga un 90% en BTC y un 10% en BNB y él lo va a hacer y cada vez garantice que siempre va a estar esa relación 90-10 en el balance para que de esta manera el Arbibot nunca me genere más errores por falta de fondos insuficientes aquí se explica en el detalle cómo funciona yo les dejo la descripción del video el enlace para que lo puedan ver lo voy a mostrar aquí para no hacer tan largo el video lo voy a mostrar aquí en vivo cómo se usa entonces ustedes entran en la pestaña de Trade luego aquí entran en Strategy Trading y dentro de Strategy Trading buscan la pestaña de rebalanceo o como aparece acá rebalancing bot está un poco lenta la página de Binance aquí ya lo vemos rebalancing bot entonces simplemente le damos clic a crear y ya podemos entrar a crearlo también se puede acceder de otra manera que es mientras termina de cargar la página entramos en nuestro overview del wallet y estando en el overview del wallet al lado izquierdo hay un menú en una columna desde ahí también podríamos lanzarlo para que lo puedan acceder de las dos formas ah miren si aquí está miren rebalancing bot entonces se puede abrir de las dos maneras para que ustedes lo tengan claro entonces ya entrando en esta pestaña él nos da dos opciones que este servicio del rebalanceo lo haga utilizando la inteligencia artificial que está disponible para el bot o lo hagamos de manera manual como se ve aquí de manera automática él por ejemplo le permite ayudar a armar ese rebalanceo y va a utilizar pues los pares más atractivos y más sólidos que hay si ustedes se dan cuenta aquí lo pueden ver que lo trabaja casi como si fuera una especie de proof of stake y para ese consenso entonces utiliza estas criptos y en estas proporciones si en primer lugar pone a ethereum con un 63% del 100% que pueda trabajar con el balance que se le pone si se usa la inteligencia artificial el monto mínimo para aplicar a este servicio es de mil dólares entonces de esos mil dólares el 63% 630 estaría en ethereum el 15% en bnb y así sucesivamente hacia abajo esto si lo queremos hacer de manera automática ahora que podemos hacer copiar los parámetros de esta de esta inteligencia artificial y venirnos acá al manual y le digo solo quiero trabajar con bnb aquí elimino los otros y aquí en lugar de ethereum quiero trabajar con btc entonces para efectos de de como les decía a mi me interesa que haya más bitcoin porque es lo que quiero acumular con el arbibot y nos lo voy a poner 90 10 mejor porque esa es la proporción que realmente necesito que haya solo un 10% de bnb y aquí yo ahora le puedo decir que el total de dólares que hay en este momento que son 828 voy a colocar 750 para que empiece a trabajar este rebalanceo lo podemos gestionar por tiempo digamos que dure 28 días uno mes o también lo podemos usar por porcentajes entonces que siempre me garantice que haya un 90% de bitcoin y un 10% de bnb aquí nos explica cómo funciona el tema de el rebalanceo por tiempo o por una proporción del coin de la de la cripto ahí nos muestra cómo se hace entonces aquí podríamos hacer rebalanceo por porcentaje o rebalanceo por tiempo me interesa hacerlo por tiempo que durante todo el mes para que yo no tenga que estar conectándome seguido lo haga por todo el mes y me cree esa proporción 90% en bitcoin 10% en bnb le podría colocar estos disparadores pero no no lo quiero hacer porque me interesa que lo haga ya en este momento porque el bot el arbi bot está parado por falta de fondos en btc y aquí yo le puedo decir que venda o no venda las las criptos cuando para entonces le quito esta casilla para que no me venda el bitcoin porque si lo compro más económico no me interesa venderlo sino seguir acumulando y listo ya con esto creo el bot de rebalanceo y confirmo entonces ya en este momento si yo entro a ver mi wallet la spot wallet ya va a hacer unos cambios y ya compro bitcoin mire 0.027 esperemos que refresque y ya de esta manera yo me desentiendo del hecho de tener que estar pendiente de mi balance o mi billetera spot dentro de binance para que mantenga btc y bnb ya con este servicio del bot de rebalanceo de binance internamente dentro del back office lo puedo hacer mire aquí ya ya aplicó la referencia al rebalanceo y ya puedo darle play en mi arbi bot al escáner de binance para que pueda seguir trabajando esto es todo lo que les quería contar en este corto video está bien genial esta funcionalidad nos ayuda para no solo para el arbi bot sino para los que quieran estar periódicamente comprando algunas de las criptos más importantes que el bot de rebalanceo automáticamente lo haga ustedes simplemente ponen el tether y el bot se encarga de hacer el resto por eso se llama bot de rebalanceo para que esté comprando paulatinamente como lo dice aquí si con la inteligencia artificial puedo darle esta parametrización y está dando miren los resultados que está dando en 7 días con la subida que ha tenido el bitcoin generó un 350% de utilidad en 30 días un 137% de utilidad y en los últimos 180 días un 7% de utilidad entonces esta es otra forma para los que en este momento no tienen los fondos o para arrancar con su arbi bot pues puedan usar este bot de rebalanceo dentro del mismo Binance y trabajen con lo que tienen por ahora y así van trabajando su liquidez su capital para que pues más adelante si quieren puedan tener su arbi bot corriendo y utilizar esta funcionalidad de una manera diferente y no como inicialmente se las propongo que les puede servir para los que no en este momento no tienen pues los 350 dólares de la licencia más lo del bps y más el capital pues con lo que tengan dentro de su Binance pueden ponerlo dentro de este bot de rebalanceo y trabajar de esta manera y generar utilidades usándolo esto es todo por este corto video los invito a que se suscriban al canal denle un like si la información les aporta valor nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos un feliz día no 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 Gracias.